Pues la verdad es que cuando recibí la noticia me quedé de piedra, me tuve que sentar y la verdad es que bueno, al principio sorprendida, pero a medida que iba madurando la idea pues cada vez me iba convenciendo más, me iba gustando más, me iba llenando de ilusión y por fin pues me decidí a tirarme a la piscina y asumir este reto, pero eso pensando que todo va a ser positivo. No, no, fueron ellos, o sea fue como han dicho, todo se ha llevado con tanto secretismo que ni yo me había enterado que las compañías con esas propuestas que han tenido las compañías más importantes de este país pues yo recibí la noticia cuando ya estaba decidido, cuando televisión me escogió, entonces pues claro, sorprendidísima ya te digo, he tenido poco tiempo, mejor yo creo, el tener poco tiempo de pensarlo, pero sí, sí lo he valorado bastante y por eso si me lanzo voy a por todas y con toda la ilusión. Pues justo eso, el ser escogida, el que Televisión Española me vea como buena candidata, el que no hay esas galas de preselección, como he contado, yo siempre, pues como en los últimos años se ha hecho así yo sabía que para mí pues ir a una gala y competir con otra persona para ir a Eurovisión no lo iba a hacer en la vida y sobre todo también el tema de la canción, el tema de que tenemos control artístico sobre el repertorio eso era una de las cosas que, además creo que no lo he dicho en la hora de prensa y que también me motivó a decidirme el que no viniera nadie a darme una canción, tienes que cantar esto, el que lo elijamos, el ir con una canción incluso de mi disco, todo eso me animó a aceptar. Sí, yo por eso creo que a mí en España hay una parte de público que me conoce, que me sigue afortunadamente pero hay otra parte que a lo mejor ni siquiera me da la oportunidad por tenerme encasillada mis últimos discos para nada son flamenquitos, para nada son coplas y siempre se me cataloga o se me encasilla dentro de ese estilo pues con esto a lo mejor me conocen un poquito más, mucha gente que no me conoce a nivel europeo, a nivel de traspasar fronteras muchísimo y por el lado negativo como he contado no creo que quien lleva 17 años siguiendo mi carrera o en este último disco y le guste como artista por tener una mala puntuación en Eurovisión me vaya a dejar de seguir que no, creo que no, que al contrario que se van a unir conmigo como ya estoy notando y me van a apoyar. Bueno yo creo que los cuatro últimos años casi ha sido así, llevando a artistas nobles, haciendo esas galas de preselección votándolo a la gente y no ha funcionado muy bien, yo creo que la iniciativa de cambiar la estrategia, la táctica pues hay que probar y ya te digo ojalá esto funcione, por lo menos tengamos una representación digna para que otros compañeros se animen a hacerlo otros años, como he dicho me parece muy bien el contar con gente veterana porque creo que tiene que imponer muchísimo un escenario como el de Eurovisión y creo que de ser un cantante noble a ponerte ante tantos millones de personas pues los que llevamos mucho tiempo lo podemos defender de otra forma, no que no lo hayan hecho antes porque lo han hecho muy dignamente bajo mi opinión, salvo alguna excepción pero sí veo que se vaya cambiando la táctica en los años 80, era como se ha hecho este año ha habido unos años de ser artistas nobles, de elegirlos el público, ahora se vuelve a lo de antes y creo que hay que ir probando, cambiando, renovarse o morir y no quedarse estancado. Pues la verdad es que tengo muchas ideas, lo mismo a veces yo digo una balada porque es donde yo me encuentro cómoda pero todo va a depender de que nos lleguen temas de calidad, quizás yo pueda contar en mi disco con baladas importantes a lo mejor lo del tema rítmico si estoy más abierta a recibir algún inédito que pueda ser un bombazo de temas que eso está por verse, por llegar, pero sobre todo es lo que a mí, como lleva la parte artística es lo que yo voy a disfrutar, me llena de ilusión el ir recibiendo canciones ya y ponerme a pesar, a probarlas, a estudiarlo mucho. La verdad es que mucha gente ya en las redes sociales, en internet, me dicen que pena no poder ir con la mala costumbre porque evidentemente es un tema que ya se editó hace dos años, imposible. Tampoco es porque quizás de lo importante de la mala costumbre es la letra y allí no nos entienden, ¿no? Ese mensaje que tiene esa canción. En ese último disco tengo para mí una canción muy importante que tiene un mensaje positivo también que es No me da miedo, un baladón fuerte. De las anteriores anteriores, ninguna. O sea, no iría ni con Dámelo Ya, ni con Corazón con el lado, ni como se está diciendo ¿Qué vas a llevar? ¿Un temita? No, de ese tipo de temas lo tengo claro que no, que no. Y de eso, de los anteriores, pues sí, la mala costumbre y de los recientes no me da miedo. Tengo ganas de hablar con Soraya, ¿no? Es uno de los ejemplos también, ¿no? De que no por no tener un buen resultado su carrera ha ido en decadencia, al contrario, ¿no? Yo creo que Soraya ha ido poco a poco, pero trabajándoselo al margen de Eurovisión, ¿no? Que creo que es lo que también es una de las cosas que he sopesado y que he pensado muchísimo, ¿no? Y el seguir ejemplos de eso, de artistas que han seguido su carrera y que incluso, pues seguro que han extraído lo bueno y lo positivo de una experiencia así. Así que hablaré con ella, por supuesto, y sé que todo lo que me va a decir va a ser bueno. Mira, yo ayer estuve viendo, eso sí que me pone muy nerviosa, o sea, el verlos ya han elegido, ya tienen cantantes, no sé, y creo que hay mucho nivel. Y últimamente, ya te digo yo, la gala que más seguí fue la del año pasado y me sorprendí del nivelazo, ¿no? De que hay mucho talento, de que hay mucha gente cantando muy bien y que, bueno, que ya sabemos lo que rodea, lo que siempre hablamos de los puntos, de los países que se votan entre ellos por política, eso lo sabemos, ¿no? Y creo que nosotros es que estamos aquí, que somos una península, que estamos ahí al final de Europa, pues estamos más solitos, ¿no?, a la hora de recibir puntos. Pero que, bueno, que yo creo que sí ganamos en ir con orgullo, en ir con un buen tema, con una buena actuación y que Europa nos vea con fuerza. Yo creo que eso es lo que tenemos que ganar. Bueno, amigos, soy Pastora Soler y os quiero mandar un besito muy fuerte a todos los usuarios de Fórmula TV y, bueno, que os iré contando las novedades y las cositas en torno a Eurovisión y a mi carrera también y a mi disco. A ver, os voy a cantar. Una mujer como yo si siente amor nunca se calla Una mujer como yo lleva puesto el amor en la mirada Una mujer como yo cuando ama, ama No me preguntes por qué vuelvo a caer, por qué razón vuelvo a querer una mujer como yo